Buenas noches. Buenas noches y bienvenido a Opinión Pública, el programa de debate de la provincia de Cádiz, que semanalmente les acompaña y tratamos temas de actualidad. Si yo les dijera que hoy tenemos con nosotros a dos periodistas y dos economistas, pues supongo que empezarían ustedes a pensar cuál puede ser la actualidad que vamos a debatir hoy. Efectivamente, la reforma laboral que se nos ha puesto de actualidad con los distintos vaivenes de esta semana. Empiezo por presentar a Fernando Sikre. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes. Economista. Y si eres tan amable, ¿serías capaz de darnos una visión resumida de la reforma laboral? Pues vamos a ver. El ministro de Guindo la calificó de agresiva. El presidente, el señor Rajoy, hablando bajito con el comisario Oli Ren, entendió que sería acreedora de una huelga general, como efectivamente ha sido. La ministra Báñez ha entendido que era necesaria y yo la califico de revolucionaria, teniendo en cuenta de dónde partíamos y a dónde hemos llegado con la propia reforma. Y termino. Y esto es un mensaje que le transmito, sobre todo, a las personas más a la izquierda. Dicen ellos que las revoluciones son las cosas que cambian las situaciones de hecho existentes. Y efectivamente, esto es una revolución y cuando haya actividad económica, esta reforma laboral posibilitará que los 5.300.000 personas que hoy están desempleadas, al menos tengan la posibilidad real de tener un puesto de trabajo. Gracias, Fernando. También está con nosotros otro economista que ya ha venido alguna otra vez a este programa. Muchas gracias, Javier Fernández, por estar con nosotros. Buenas noches. Agradeceros vuestra invitación. Muchas gracias. Y alguna idea también resumida, breve, de la reforma laboral para después iniciar ya el debate entre todos. Bueno, yo después de la huelga general que hubo ayer y que parece que ha sido motivada por esta reforma laboral, yo animaría a los ciudadanos en general que realmente compararan este texto, este real decreto, con la ley del 35-2010, que fue la reforma del señor Zapatero, y realmente vean las diferencias sustanciales que hay entre una y otra. No hay realmente tantas diferencias sustanciales y las que sí se incluyen están en la parte en la que no habla nadie, como Fernando antes comentaba, que es la parte de empleabilidad y creación de empleo. Sí, preveo ya un debate, porque Fernando habla de revolucionaria y tú estás diciendo que en muchos aspectos no cambia tantas cosas, o no es tan diferente de la que en su momento, en el 2010, aplicó el anterior gobierno socialista del señor Zapatero. Mauricio Navasquez, compañero periodista, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí siempre. A ti te tengo que pedir titulares. Titulares, es una reforma con puntos muy positivos, con puntos negativos, y difícil de comprender porque la situación ajena a la reforma laboral no es una situación en la que te puedas tragar esta reforma. Con una situación de balanza, esta reforma no tendríamos ningún problema con ella. ¿La situación ajena a la reforma laboral es política o económica? Bueno, es económica, es la cuestión de crisis. Muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Ya nos lo ha situado también en ese entorno. Otro compañero, Miguel Velasco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por estar, Miguel, con nosotros. Bueno, pues yo ni tan siquiera un titular, casi un calificativo. Vamos a pensar que es novedosa, que es incuestionable. No voy a entrar si es revolucionaria o no, que probablemente lo sea. Y probablemente sea ajustada al tiempo presente. ¿No queda otra? Claro. Ajustada al tiempo presente. Bueno, pues tenemos ya muchos calificativos para la reforma laboral y además una huelga que se ha cruzado por el medio, como aventuraba y nos contaba Fernando, el señor Rajoy, que ya la aventuraba en su momento. Fernando. Sí, vamos a ver. Yo digo que es revolucionaria porque efectivamente la reforma de la época de Rodríguez Zapatero, las que promueve en primera instancia en el Real Decreto de Ley 2010 y posteriormente tramitada como proyecto de ley, y que se promueve en la ley 35-2010, digamos que fue una primera avanzadilla, pero era una avanzadilla de una exigencia impuesta por la Unión Europea, pero sin ánimo de hacerla. Por eso yo creo que en el fondo se deslegitimaba la propia reforma porque se quedó en mitad de camino. Yo cuando hablo de revolución hablo del inicio anterior a esa reforma consecuencia del Real Decreto de Ley 10-2010 y lo que realmente acontece ahora. Me refiero a la situación comparativa de lo que era el Estatuto de los Trabajadores anterior a 2010 y lo que acontece ahora. En cualquier caso, la reforma del 2010 era insuficiente. Yo creo que, en mi opinión personal, el Partido Popular cometió un error en no apoyar esa reforma, pero advirtiendo que era insuficiente, porque efectivamente una parte de esa reforma está recogida y asumida en la propia reforma aprobada ahora por el Real Decreto Ley 3-2012. Pero que hablo de revolución, sobre todo, y la cuestión más importante que modifica el status quo existente desde el año 1944, cuando se promulga en aquel entonces la Ley de Contratos de Trabajo, estamos hablando de la época del general Franco, es que los convenios colectivos se les da un vuelco de forma absoluta. Y la reforma, insisto, es revolucionaria porque está planteada desde una concepción distinta hasta como se ha hecho en la fecha en nuestro país. Tiene un diseño economicista, hecha en el fondo por economistas y después rematada por juristas, a contrario de lo que se ha hecho en este país siempre. Y desde épocas inmemoriales, incluso antes de la propia ilustración, ya lo decía Joaquín Costa, lo decía Campomane y lo decía el propio Jovellano, que muchas de las normas existentes en este país adolecen de importantes defectos, precisamente por un exceso de contenido jurídico y no, en este caso, de contenidos económicos o de otra índole, que son las que realmente determinan la naturaleza jurídica de una norma. Por eso yo creo que esta norma tiene un enfoque correcto y adecuado al momento presente en el que vivimos. Podríamos decir que es más concreta, más práctica. Pero no, es que esta reforma parte de un concepto sobre el que gira después toda la reforma, que es el concepto de la competitividad. El concepto de la competitividad es un concepto estrictamente económico, aplicado directamente a las empresas, pero a través del subyace uno que sí afecta directamente a la reforma laboral, que es el concepto de la productividad, porque es la valoración económica del factor trabajo. Y la reforma conceptúa este desde un prisma económico en cuanto que los costes de producción, que son los que al final van a determinar la competitividad de las empresas, son ajustables en todo momento, teniendo en cuenta las circunstancias, a través de los instrumentos sobre los que versa la reforma. Esa es la importancia en el fondo de la reforma. Más realista claramente, ¿no? Por lo menos, ¿no, Javier? Sí, hombre, desde luego, ahí Fernando tiene razón. Lo que era incomprensible en este país es que con la normativa laboral anterior a esta reforma, era más fácil despedir a una persona que cambiara una jornada. Y realmente esta reforma lo que viene a eso... Por eso, quizás, hemos llegado a ese número de parados, a esos 5.200.000 parados. No, quizás... 5.300.000, decías tú antes. Porque hay un motivo fundamentalmente económico y de situación de crisis económica, pero si lo que no daba a la empresa era ese nivel de flexibilidad a la hora de gestionar los recursos humanos para llegar a o alcanzar niveles de competitividad, que son los que son realmente necesarios para salir de esta situación. Pero yo me refería antes a que la gente intentara leer la reforma actual y la comparara con la última. Porque, bueno, últimamente escuchas noticias y dices, no, es que si te pones malo con dos bajas inferiores a 20 días, te pueden despedir. Y usted, eso estaba antes también. Si la empresa demostraba que tenían un 2,5% de asentismo, también se le podría despedir por ese motivo. Lo que pasa es que realmente con eso lo que se está haciendo, lo que el trabajador tiene que entender es que se está intentando penalizar a este trabajador que está picoteando con diferentes bajas laborales y que realmente está dejando trabajo de hacer y sobrecargando a sus compañeros de trabajo. Yo, sinceramente, esta reforma laboral, donde creo que está el gran mare magnum, es en los salarios de tramitación. En los salarios de tramitación. Incluso hay cosas como los expedientes de regulación de empleo, en el cual se le quita la autoridad política, la designación de la autorización del expediente de regulación de empleo, incluso se le da una mayor protección, porque es la vigilancia judicial por parte del juzgado social de ese expediente de regulación de empleo. Lo que pasa es que creo que es una reforma que tenemos que afrontar si queremos ser competitivos y productivos. Como se hacía referencia antes, parece que se está vendiendo esto. Bueno, pues bajar el despido de 45 a 33 días. Eso realmente, si usted lo está vendiendo desde el ámbito progresista, quien impuso un despido laboral caro en España fue el franquismo, no la democracia. Y esa es mi idea más o menos a nivel general. Javier, ¿sabes que cuando citabas lo del tema concreto, de la posibilidad de despedir a un trabajador por una acumulación de bajas menores a lo largo de dos meses, estabas citando, no sé si lo estabas haciendo de forma casual o intencionada, concretamente una de las diez motivaciones que se han argumentado para ir a la huelga general? Precisamente una de las diez. Por eso, porque hay otras cinco que están también basadas en el tema del despido, que también lo has citado. Claro, es que precisamente quiero que la gente, por favor, no sea manipulada. Hoy en día creo que tenemos medios de comunicación y medios de información acerca de cualquier ciudadano. Y alguien, por ejemplo, si yo realmente soy economista, no soy quien realmente sabe de derechos de la manera de Fernando, que para eso también es abogado, ¿no? Pero yo me he bajado de una fuente fidelizna, un cuadro comparativo de Internet, en el cual se está comparando la legislación 35-2010, que es la última reforma, y el Real Decreto Actual. Y en el 70% de los casos aparece la frase, se mantiene igual, se mantiene igual, se mantiene igual. Pues nadie diría que es así, porque he visto la experiencia de ayer, aquí el apocalipsis estaba bien cercano. Bueno, porque vamos, me he quedado simplemente porque nuestra función periodística, ¿verdad, Mauricio? Somos más de titulares, van a acabar con todo. Ese era el gran eslogan de ayer. Hombre, me parece que es un exceso considerable, ¿no? A la vista también de los hechos, no de las opiniones. Si queremos contar realmente por qué se produjo la huelga de ayer, yo creo que a nadie se le escapa que esa huelga tenía un contenido más político que de otro motivo. Tenía un contenido económico por los presupuestos generales del Estado que han salido esta mañana, en la que podéis ver la reducción de partida de asignación presupuestaria que le va a pasar a los sindicatos. Yo creo que hay que ser realmente honestos y contarles a la gente la realidad y por qué en este momento es necesario tener una reforma laboral en la que se permita una flexibilidad y sobre todo se debe tener en cuenta de que el empresario, cuando hablo de empresario, volvemos a lo mismo, en España tenemos un 97% de nuestros tejidos que son pymes, son trabajadores que tienen un negocio y que dan trabajo a más personas, no se levanta por las mañanas con ganas de despedir a gente. O sea que parece que eso es lo que se vende. Hay que cambiar un poco la imagen del empresario. Ya no despiden. El empresario lo que quiere es duplicar la plantilla, porque si duplica la plantilla es porque tiene el doble de pedido y el doble de actividad. Yo estoy seguro que ningún empresario quiere despedir a nadie porque eso es una pérdida de competencia, una pérdida de capacidad productiva y por tanto de competitividad. Eso estoy seguro, sin duda. Mauricio. Precisamente yo quería enlazar a raíz de lo último que ha dicho él. Yo creo que si analizamos la reforma laboral dejando a un lado la huelga, pues podemos seguir punto por punto, hacer como han hecho muy bien ellos, comparar, decirnos, yo no sabía lo del 70%, que evidentemente es por una comparativa que no es en sí la reforma laboral, pero los puntos coincidentes... Pero claro, es que es inevitable que lo enlacemos con la huelga general y veamos una cuestión que yo creo que falla estrepitosamente. El quieren acabar con todo, que decía Miguel, que es el lema. Claro, cuando lo miras asépticamente... Perdón, el lema de la convocatoria de la huelga general. Sí, por supuesto no me lo atribuye. No, no, bueno, lo que ha sacado aquí. Quiero decir, cuando lo miras asépticamente, realmente el mensaje es el Partido Popular ha llegado al gobierno para que los empresarios puedan despedir gratis, para acabar con todo lo que hemos luchado. Bueno, este mensaje tan pueril, porque es un mensaje muy pueril, no concuerda con esta reforma laboral. Hay cosas de la reforma laboral que a mí no me gustan. Digo, por ejemplo, me parece que hay muchos empresarios que se van a aprovechar de esta reforma laboral. Y estoy convencido de que hay muchos empresarios que hubiesen querido tener esta reforma laboral. ¿Por qué? Para despedir. Porque hay empresarios que de verdad no saben qué hacer con otra situación. No ven otra opción. Y esto es así, porque realmente esos 5 millones de parados, muchas veces es porque el empresario cuando ha llegado en un momento de necesidad, despide. No piensa en otras soluciones y hay que intentar darle otras opciones. Cambiar el horario, cambiar la jornada, bajar sueldos, pero claro, a mí lo que no me termina de convencer es esa decisión de bajar sueldos de forma unilateral. Esa forma, ese poder que se le ha dado al empresario en el que hay que confiar, por desgracia, a pesar de los casos que cada uno pueda conocer o que podamos tener en la cabeza. Por desgracia, aquí hay un problema que es que ni el trabajador confía en el empresario, ni el empresario confía en el trabajador. Porque el trabajador está obsesionado, o por si lo ponemos desde el punto de vista sindicalista, está obsesionado en las garantías y en los derechos, y el empresario está en una situación de decir, bueno, yo lo que quiero es ganar dinero y si es a costa de despedir, pues lo haré. Estas dos generalidades tenemos que ir quitándolas de en medio, porque no deben de ser así. Yo voy a sacar aquí una cosa que en mi casa se dice muchísimo, y a lo mejor espero que la gente me entienda, que es un dicho, que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno, y creo que en ese escenario nos movemos. Realmente ya nos gustaría a todos que los recortes, el ajuste que ha hecho esta mañana, perdón, presupuestario del gobierno no se diera, nos gustaría que no hubiera cinco millones de parados, por supuesto, nos gustaría, nos gustaría, nos gustaría, pero seamos realistas, la realidad es tozuda y es la que es. Entonces, las aspiraciones que yo sigo escuchando, hablar con mayor credibilidad o menor credibilidad por parte de algunos, no se tienen ni en este tiempo ni en este momento. Fernando. Yo haría un triple análisis. Primero, ¿qué relación tiene la reforma laboral en la realidad con la huelga de ayer? Teniendo en cuenta que efectivamente la primera reforma de la época de Zapatero ya supuso otra huelga general, acordada como sea, me da lo mismo, pero hubo una huelga general y el coste correspondiente para la sociedad económica española que es muy importante soportar una huelga general. El motivo no es el derecho sustantivo que afecta directamente a los trabajadores, eso no es cierto. El motivo de la huelga esta es que parte del contenido de la reforma, esta, no de la anterior, es que afecta directamente a los propios sindicatos como institución, sobre todo a sus posibilidades de financiación. ¿Por dónde? Primero, por la negociación colectiva, porque al entender que se prioriza el ámbito de aplicación empresarial o incluso de centro de trabajo sobre los ámbitos sectoriales, significa que tanto los sindicatos como las organizaciones patronales dejan de tener una preponderancia en la negociación, que ellos se vertebran precisamente en función de esa vertebración sectorial, de ir eso de las interconfederales, del metal, de la construcción, es precisamente los ámbitos sectoriales de negociación colectiva. Es decir, que ese convenio va a tener un carácter secundario o en último estemos complementarios, pero nunca prioritarios. Eso influye decisivamente en los sindicatos y en la propia reforma, aunque de forma colateral, se anunciaba que una reducción de las subvenciones directas a los sindicatos y tercero, la posibilidad de que cualquier empresa pueda optar a la gestión de cursos de formación, lo que significa que el monopolio existente hasta la fecha sindical y patronal desaparece gracias a Dios, porque ahí están los datos, los 5.300.000 desempleados que tenemos es como consecuencia de la falta de especialización y de la falta del capital humano necesario para acometer, sobre todo, un proyecto industrial adecuado. Así lo veo yo. Segundo punto. La reforma, como tal, habría que hacer un análisis pormenorizado de las cosas que son aparentemente buenas, de las cosas que son aparentemente malas. Pero la reforma, lo que sí les digo, yo estoy casi de acuerdo al 100%, pero creo que es insuficiente. Insuficiente le digo porque no está completa. Y no está completa porque, primero, falta la reforma fundamental relacionada con el absentismo, que es un concepto que directamente va a estar relacionado con la competitividad y, por lo tanto, con la productividad del factor trabajo, que es la reforma de la legislación sobre mutuas. Las mutuas tienen que tener las competencias plenas en lo que se llama la capacidad instrumental de las altas y las bajas de los trabajadores en las contingencias comunes, porque las tienen en las contingencias profesionales, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, pero no cuando gestionan las contingencias comunes. Es decir, la mutua se hace cargo de la gestión económica, de la incapacidad temporal, sin disponer de la gestión de un concepto básico para que se haga responsable de esa gestión, que es el alta y la baja. Eso actualmente compete, básicamente, a los servicios de las comunidades autónomas de salud y no a las mutuas. Eso simplemente es redactar, para que la gente lo entienda. La ley lo prevé desde el año 94, pero dice, en tanto no se desarrolle reglamentariamente, ningún gobierno se ha atrevido a decir, a plantear el desarrollo reglamentario, que el propio legislador español, en el año 93, 94, perdón, ya lo anticipó. Y tercer tema, perdón, la ley de huelga, que yo entiendo que es necesario. Además, eso conculca, de forma drástica, la disposición de erogatoria sexta de la propia Constitución, teniendo en cuenta que la normativa sustantiva, reguladora de la huelga es un decreto ley del año 77 y, por tanto, anterior a la Constitución. Se está conculcando una disposición de erogatoria de la Constitución, amén de que una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 11 barra 81, declaró inconstitucional la mitad de ese articulado. Y tercer punto, y yo creo que, desde un primer filosófico, lo importante es que el derecho al trabajo, recogido en el artículo 35 de la Constitución, y el derecho a la empresa, recogido en el 38, por lo tanto, en igualdad de condiciones, porque está en el mismo capítulo de la Constitución, de los principios rectores de la política social y económica, tienen que estar equilibrados. Y yo le garantizo, estaban desequilibrados. De esta forma, están equilibrados. Yo creo que con el tiempo se entenderá que están equilibrados porque no se puede obligar ni exigir ninguna ley ni la gestión de ciertas competencias por las autoridades administrativas de nombramiento político a que un empresario se arruine por anteponer la legalidad a la oportunidad política del momento, que es lo que se ha hecho en esta provincia y en otras muchas. Javier. De acuerdo, totalmente de acuerdo con el análisis de Fernando. Ha tocado... Sí, nos ha hecho una visión paisajística que nos ha situado en el escenario completo, desde luego. Exactamente. Y ahí giramos otra vez en el problema de la competitividad. Sobre todo, muy acertado el tema de la ley de huelga que el ministro de Guindos ya ha dicho que sería algo que es necesario de tocar. Ayer mismo vimos escenas lamentables en las televisiones nacionales y hoy la hemos visto por la mañana en la prensa en la que hay gente que no tiene el derecho al trabajo. La huelga del terror, de amenazar... Cuando el derecho al trabajo entiendo que además la prevalencia de los derechos es un derecho más fundamental que el propio derecho a la huelga. Se está obligando, se está obligando. Una situación lamentable la he leído esta mañana en la prensa que yo no me la creo todavía pero vamos, dicen que hay un parte policial, un concejal de este ayuntamiento, del ayuntamiento de Cádiz junto a unos piquetes coactivos que si silicona, que si palillo. Tengo que leer bien la noticia porque... Pero vamos, me asustaría que un representante democrático elegido por el pueblo de esta ciudad estaría en ese tipo de situaciones. Entonces, todo eso hay que regularlo, hay que establecerlo, la gente tiene que tener el derecho y sobre todo un objetivo concreto que es la competitividad. Con esta reforma laboral lo estamos igualando al resto de Europa y al resto de países desarrollados y tenemos que tener esas mismas condiciones de trabajo y un argumento fundamental que es que tiene que ser la formación y la especialización. Con el tema que comentaba Fernando, que es el motivo fundamental de todo esto que se ha liado en este país, que es la retirada de los fondos de formación, bueno, tenemos que tener en cuenta que se va a generar mucho empleo. Las academias de formación habilitadas por las consejerías de educación y de empleo de las distintas comunidades autónomas, pues estas academias serán las que gestionarán esos expedientes de formación profesional ocupacional, contratarán monitores, contratarán en imprenta para realizar más libros, más manuales, es una generación de empleo. Mauricio, yo creo que tú fuiste testigo de algunos casos de tensión durante la huelga, ¿no? Sí, sí, yo ayer por la mañana estuve siguiendo un poco el piquete principal. La evolución de los acontecimientos. No mucho tiempo, un poco, por la zona del mercado central de abastos en Cádiz, precisamente cerca de allí es donde se supone que este concejal de Sierra Unida, Sebastián Terrada, se supone que... Pero no está confirmado. No está confirmado y yo tengo que dar mi opinión, aunque no esté confirmado y es un hecho que tiene que... o es blanco o es negro, yo conociendo esa versión de Sierra Unida no dudo. Creo que él lo ha negado. Creo que él lo ha negado. Yo personalmente creo que no es así. Yo lo deseo ser evidentemente que sea así, porque como te digo que un representante democrático de esta ciudad esté metido en eso ya se me caería muchos palos. Sí, hombre, lo que ocurre es que yo de antemano, y tengo que decirlo, estoy relativamente contento con los sucesos de la huelga y cuando digo relativamente contento es porque me esperaba algo peor. Con lo cual, lo que ha ocurrido, pues bueno, no es que me saque una sonrisa, pero desde luego no es lo que yo esperaba. Sin embargo, yo creo que de esta huelga general tenemos que felicitarnos por esto que yo digo o tenemos que felicitar a los sindicatos, porque no ha sido tanto, por lo menos como yo esperaba, tan grave, pero hay que lamentar que verdaderamente el derecho al trabajo se ha pisoteado en muchísimos casos. Se ha pisoteado con violencia, con amenazas, con insultos, y lo que yo viví ayer en el mercado, bueno, yo es que cada uno tendrá una visión, pero a mí no me vale que se llame piquete informativo a insultar muy gravemente a una persona que tiene un puesto de frutas abierto y después de insultarle e intentar que cierre, amenazarle con no vas a vender más, vamos a obligarte a cerrar, porque vamos a ir a las redes sociales, a obligarte a cerrar este puesto porque nadie va a venir a comprarte. Claro, eso yo no es por nada, pero es que eso no es un piquete informativo y un piquete informativo no son contenedores quemados en la calle ni silicona en las puertas, entonces, eso es lo que tenemos que seguir lamentando y hasta que eso no se acabe no entenderemos nunca jamás lo que significa la palabra huelga y lo que es el derecho al trabajo. Claro, de todas formas... Miguel, estamos acabando, sé breve, simplemente, perdón, lo que decía Mauricio de la relativa felicidad por cómo se produjeron los hechos, yo voy un poco más allá, me gustaría que a la normalidad entendiéramos por normalidad lo que todos entendemos por normalidad, aunque todos los titulares hoy hablen de normalidad o relativa a normalidad, ¿cuál es la vara de medir? Las barbaridades que hemos visto en otras circunstancias y damos normalidad a obligar cerraduras con la silicona, agresiones, intentos de quema de contenedores o de tal, bueno, pues es verdad que no se han visto unas imágenes aterradoras como en otra ocasión, pero eso tampoco es normalidad. No, no, no. A lo mejor la normalidad es en tanto en cuanto ha habido cierta permisividad para los que casi siempre la tienen y digo cierta porque creo que ha sido menos afortunadamente y no hemos visto las habituales imágenes que muchas veces se esperan de la policía cargando contra los manifestantes o piquetes o parecidos. Gracias, Miguel. Inevitablemente hemos empezado la reforma laboral, hemos derivado a la huelga general, nos vamos ahora mismo un momento a descanso de publicidad, estamos con ustedes en unos minutos y supongo que regresaremos pues con reforma, más reforma y quizás algo de huelga si ustedes también siguen queriendo hablar del tema de la huelga general. No se vayan, venimos enseguida. No se vayan,